Y de inmediato vamos a establecer contacto telefónico con el periodista Miguel Pérez Pirela, ya que este día fue cerrada la cuenta en redes sociales del portal La Iguana TV. Buenas tardes, Miguel Ángel, escuchamos. Hola, buenas tardes para ti y para todos los usuarios y las usuarias que nos escuchan a esta hora. Bueno, no fue hoy solamente, y eso hay que aclararlo, ¿no? Existe una especie de acoso por parte de Twitter que ya lleva varios días y que bloquea varias veces por día la cuenta de Twitter de La Iguana, pero ya la gota que derramó el vaso es que la última vez que se bloqueó la cuenta fue ayer en la noche y todavía a esta hora, casi 24 horas después, Twitter no nos da ningún tipo de respuesta, ¿no? Esto evidentemente se inscribe en una campaña de acoso contra medios de comunicación alternativos, medios de comunicación que tratan de elevar, de avanzar una verdad que no es la verdad hegemónica. Cabe destacar varios aspectos importantes, ¿no? Que no se trata solamente de la cuenta de la red estadounidense Twitter, sino también que, de forma un tanto curiosa, el dueño del Nacional desde Madrid tuitea a Maduradas, un portal desde Miami, que habla precisamente del bloqueo de La Iguana.tv, cosa, insisto, que resulta muy, pero muy curiosa. O sea, recordemos que La Iguana.tv es el segundo portal digital de noticias más visto de Venezuela y el tercer medio de comunicación visto de Venezuela en la 2.0 en Internet. Por lo cual, evidentemente, bloquear su cuenta Twitter significa un impacto importante en los usuarios y las usuarias venezolanos, y no solamente que tratan de tener una visión veraz, una visión alternativa. Otro aspecto importante es que estos ataques contra La Iguana.tv y contra este servidor se han venido incrementando a lo largo de esta semana. El portal La Patilla, en una ocasión, en tres ocasiones, el portal web y periódico El Nacional han atacado al portal en estos últimos días. Y estos ataques continuos se cierran entonces con este bloqueo de la cuenta Twitter de La Iguana.tv. Detrás de esto, evidentemente, y esto hay que decirlo, porque es un hecho público y notorio, se encuentra la misma guarimba y el mismo terror que tratan de inocular en las calles, pero ahora lo tratan de hacer en las redes sociales y en los medios de comunicación. Todos aquellos que nos oponemos a una dictadura mediática, llevado por la gran mayoría de los medios de comunicación privados de este país, que tratan de reflejar una Venezuela incendiada, que tratan de vender sangre, violencia, fuego, todos aquellos que nos oponemos con una línea editorial alternativa, verdadera, sincera, estamos siendo perseguidos y estamos siendo acosados y estamos siendo atacados, no solamente por la mediática nacional, sino también por las transnacionales de las redes sociales, en este caso Twitter. Miguel, de esa forma, ¿qué medidas legales podrían tomar ustedes ahora, que no se trata del primer ataque contra La Iguana.tv? Ya sabemos que es constante y para que una cuenta pueda ser reactivada, ustedes tienen que realizar algún reporte, pero ya estamos hablando de un ataque que se realiza y un bloqueo tres veces en un mismo día. Sí, sí, durante varios días. Además, nosotros estamos en este momento, como lo hemos hecho a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas siguiendo todos los procedimientos, vamos a decir, técnicos, a los cuales nos obliga Twitter, pero insistimos, desde la noche de ayer no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Han dicho que, bueno, que se enviará algún código, algún mensaje, que nunca ha sido enviado a pesar de nuestras reiteradas solicitudes. En cuanto respecta a portales como El Nacional e incluso La Patilla, que han incluso no solamente acosado, sino también vilipendiado el portal de La Iguana.tv, estamos estudiando, evidentemente, acciones legales. Lo que aquí también hay que dejar claro es que la hegemonía, la hegemonía en la 2.0 que tenía Miguel Enrique Otero con El Nacional y que tenía Alberto Federico Rabel con La Patilla, está siendo resquebrajada desde hace ya varios años por el nacimiento de La Iguana.tv. Lo que resulta triste es que La Patilla y El Nacional, para poder, vamos a decir, ganar esta batalla en el 2.0, tiene que recurrir a métodos no solamente de pago de payola digital, no solamente de ataque directo contra la honorabilidad y la moral de La Iguana.tv, sino también recurrir a Twitter Latinoamérica precisamente para que nuestra verdad no llegue y para bloquearnos seguidores. Y hay que decir algo muy importante, La Iguana.tv, por ser el segundo portal digital más visto de toda Venezuela, tiene un grandísimo público chavista, tiene un grandísimo público independiente y tiene un grandísimo público opositor. Por eso yo hago un llamado también a la sociedad venezolana, a los ciudadanos venezolanos, para que también, como lo han venido haciendo, levanten su voz, porque nosotros tenemos el derecho de ser informados de forma veraz. No es en balde, además, que ya durante más de tres horas, La Iguana es tendencia nacional, pues los ciudadanos y ciudadanas venezolanos, venezolanas, estamos exigiendo que se nos permita, que se nos permite ejercer nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de expresión. Y es muy triste, es muy triste que este terrorismo, que este guarimbeo, también llegue a las redes sociales a través de bloqueos, de acciones violentas, de amenazas, de amenazas, y de vilipendios contra los venezolanos y las venezolanas, que somos honestos, que creemos en este país, y que creemos además, y esto tiene que quedar bien claro, que es posible producir, y que es posible avanzar en este país. Porque hay que recordar, que La Iguana.tv es una empresa privada, que de ninguna forma hace parte del gobierno nacional, ni siquiera del Estado venezolano. Existe el artículo 115 de la Constitución, que tanto defiende un sector de la oposición, que es el de la propiedad privada, y resulta que cuando empresas privadas, como La Iguana.tv, comienzan a decir verdades, y comienzan a ganar la carrera en visitas, a nivel nacional y a nivel internacional, porque La Iguana.tv está entre los 10 portales más importantes de izquierda, en toda Latinoamérica, resulta que ellos hacen uso de estos métodos terroristas, de estos métodos guarimberos, pero ahora aplicados al 2.0. Bien, agradecemos a Miguel Pérez Pirela, director de La Iguana.tv, quien denunciaba un nuevo bloqueo a la cuenta en Twitter. Nosotros con esta información, despedimos este contacto en directo. Gracias.